Hola pececillos, sé que estamos en un momento complicado. El coronavirus, el COVID-19, no es una amenaza real. Estamos ya todos en estado de alerta, estamos hablando en nuestro caso en España, pero sé que en muchísimos otros países la situación es similar. Son momentos complicados en las que animo, igual que me imagino que la mayoría, estáis dentro de casa, como me podéis ver, estoy grabando mi vídeo dentro de casa. Es muy, muy, muy importante que cumplamos esta premisa, si no el virus va a ser imparable y no es que sea especialmente peligroso, pero la sanidad española está muy saturada. Lo que tenemos que hacer es intentar pararlo entre todos. O sea, pocas veces conseguir un hito histórico, conseguir superar una de las grandes amenazas que nos puedan sufrir nosotros como seres humanos. Ha sido tan fácil, o sea, nos están pidiendo muy poco, nos están pidiendo realmente quedaros en casa. O sea, lo único que tenemos que hacer es cumplir eso y el virus no sabrá salir, el virus no podrá continuar y habremos ganado la batalla. Dicho esto, como pez en el agua, sigue con vosotros. Mañana, bueno, contando con hoy, mañana tendréis vídeo nuevo, ¿vale? Vamos a hablar de las estrellas de mar, me vais a seguir viendo. Hay vídeos de sobra para que pasemos toda la cuarentena en casa, vais a cansaros de verme. Y nuestro equipo va a seguir funcionando. Vamos a seguir contestando vuestros mensajes, vamos a seguir interactuando con vosotros y vamos a seguir trabajando para que tengáis material. Espero que eso sea un poquito más sencilla la espera, el estar dentro de las cuatro paredes de casa. Sé que es complicado, pero hay un montón de cosas para hacer. Es un gran momento. Siempre nos quejamos de no tengo tiempo de disfrutar de las cosas que realmente me gustan. Si realmente estáis en este canal es porque os gustan los acuarios. Es un grandioso momento en el que podemos aprovechar muchísimo tiempo para redecorar, plantear nuevos acuarios, hacer buenos sifonados, llevarlo todo al día. El parametrar, el estar pendientes de nuestros acuarios. Ahora tenéis mucho tiempo disponible para hacerlo y disfrutarlo. El tiempo para pasar delante del cristal y muchas veces es que se nos pasan los días y no tenemos tiempo para eso. Fuera de la afición, bueno, lo veréis. Es que tenéis un montón de gente preparando actividades espectaculares. Tenéis museos online, tenéis gente que os invita a cantar, actividades indoor, ir buscando. Hay un montón de cosas. Yo por mi parte os invito a que sigáis disfrutando nuestros vídeos. Los que ya los habéis visto, volver a verlos. Igual os surgen nuevas ideas o tenéis cosas nuevas con los vídeos que ya habéis visto y disfrutando de los nuevos que van surgiendo. Y lo que os digo, disfrutad lo que podáis ahora dentro de casa. Son unos días. Son unos días y sed fuertes. Yo me quedo en casa y vosotros también. Quedaros en casa. Así que disfrutad el próximo vídeo. Nos vemos como siempre. Y iremos innovando. Nos tenemos que adaptar a la nueva situación. Entonces ya, hoy vídeo en casa, ya veremos que vamos haciendo cositas. Cosas. Cosas.